Encontré en el live Pues ya dale, suscríbete a nuestro canal Y mira ya no te los vas a perder De aquí al 10 de enero que nos quitan el castigo En el Facebook No, más bien lo que pasa es que transmitimos desde Facebook Hermanito, pero ya que estamos castigados Comenzamos a transmitir aquí en Youtube Lo cual nos recibió bien la banda Así que vamos a intentar Transmitir más aquí en Youtube también Y muchas gracias por acompañarnos hermanito Ojalá y te diviertas Ahí va para abajo Apareció un Michi ¿Qué nombre tiene el gatito? Se llama Ardilla Ay La robona y que bonito cayó Pensé que si iba Que no le iba a estupar Dale un full house de Amelia Compra, compra ¿Quién empezó a caminar así para arriba? Debo caminar para abajo De reverso ¿QuéICH sharps? ¿Quién empezó a caminar así para arriba? Para abajo